pues que llevamos más de un mes sin tocar por el parón navideño, estamos en el momento de transición de finalizar el primer disco y presentación del segundo, nos apetece probar muchas cosas nuevas Madrid, la sala Sol es de nuestros lugares favoritos, con todos estos requisitos va a ser un bolo espectacular que yo no me lo perdería se están agotando cada vez más las entradas y no dudéis porque no os arrepentiréis y no sin dudas pierden es una sorpresa a verlos ahí a verlos ahí porque era una canción que es más o menos distinto en todo lo que veníamos haciendo hasta ahora muy melancólica y tal y nos apetecía enseñarla ahora antes de que vengan quizá lo más habitual de la banda, aparte también es como invierno, fresquete, no sé ir por la calle, melancolía melancolía apetece, apetece griseta churros los churros no son grisetas es buena alegría pero si va a ser invierno muchos churros a veces a las 6 de la mañana bueno, conocimos a nuestro diseñador actual Joan Manel que es con quien estamos trabajando toda la línea visual del disco eso es suyo esto también lo hizo él sí, por aquí hay cosas que son suyas esto es suyo y bueno nos gustaba mucho su trabajo y nos gustaba mucho el concepto de una persona que llevaba el vacío dentro como la letra de la canción y que también contiene dentro del vacío pero también el espacio con esas dos es tan distinto lo que es el vacío el espacio y el espacio exacto y tiene las estrellas la órbita planetaria y no sé como que nos cuadraba todo mucho y los planetas porque la canción al principio se iba a llamar cuando empecé a escribirla puse arriba un concierto de los planetas así se llamaba la canción entonces también una manera como de juntar todos los planetas espacio un hombre que levanta la mano porque se ha caído algo y porque somos una generación perdida de hecho somos de varias generaciones cada uno de nosotros y estamos los cuatro igual de perdidos sí aparte como cada tema es como o sea eso ya es hilar por hilar pero como que cada tema imitaba como una generación uno a los 60 el otro a los 80 el otro a los 90 el otro actual sí el otro actual entonces como que como que eran varias generaciones y no sé sentíamos como que era un EP ya es por hilar eso que tenía un sonido cada canción distinto y que no sé que obviamente la gente no se da cuenta pero nosotros lo contamos y yo que sé y eso pues que al final también las letras de lo que abre y el contenido propio de ese EP pues hace referencia a esto una generación vacía y perdida ¿sabes? y aparte también nos sacamos post-COVID ¿no? claro era el momento en el que no teníamos ningún tipo de rumbo por culpa del COVID y era como de hecho la portada es una silla ardiendo porque era joder en plan queremos tocar o sea estamos perdidos literalmente si la gracia de la música es hacerla en directo y que la gente la escuche y no se puede estamos haciendo música para que la gente la escuche en sus casas y luego no la pueda bailar y no será como mucha rabia dentro bueno y recordad que tomamos más o menos por aquella época la decisión de que no haríamos más conciertos para gente sentada eso es dijimos ya está se acabó no vamos a hacer más porque no era una locura empezamos bien haciendo conciertos para gente sentada pero luego al final la música no ha nacido para esto al menos nuestro tipo de música música clásica los conciertos de año nuevo vale pero no son chichitos son adelantos del disco del disco va a haber algún adelanto más pero que el estero del disco es inminente o sea esperamos que sea así sí cualquier momento puede suceder un total colosal Carlos Hernández Nombela con alguna colaboración que ha habido con parte de Pau Paredes Paredes de Banana Records Carlos Hernández nos grabó Vogue y nos preproduzco algunos temas también y también trabajo alguna eso sí voces también se lo había olvidado sí es que hemos dirigido todos hemos dirigido todos entonces ha sido como uno más y de hecho pues eso ¿cómo fue? fui a tu casa ¿no? sí te hicimos un cortado quiero decir disculpa lo de siempre es que todos nos hemos hecho nosotros y ese fue como el decimo octavo yo creo sí fue el primero que sabía yo sí es el primero que aparece cuéntate tu experiencia como la primera vez que saliste un videoclip pues me llevaron a una casa muy rara muy rara donde había muchísimas cosas que parecía habitaciones esas de Harry Potter donde puedes tener lo que tú quieras y pasamos mucho frío los menesteres había mucho polvo a mí me dio alergia y nada y grabamos ahí el videoclip y ya está con Ana Quesada a mí una nuestra también que sale el videoclip y Elena también nos ayudó y Elena también nos ayudó en verdad haciendo de poca broma es la única en la que salimos de verdad no fue premeditado creo o sea fue premeditado el mensaje eso sí pero que fuera la primera portada en la que salíamos eso tiene razón nunca pensamos en plan en si salíamos o no si era la primera la segunda simplemente sabíamos que tenía que ser esa la portada de hecho la hicimos nosotros Elena nos hizo las fotografías pero la pensamos nosotros y con ella y no sé al final era la gracia de como un poco también del single era acompañado de todo lo que vendría después que era pues nosotros vestidos de nuestros alternegos raros y el videoclip uno cuatro sí de momento somos cuatro somos cuatro de momento cuatro varía según la estación del año sí sí hacemos nuestra nuestra ronda de como todas las bandas tenemos nuestro ritual sí y luego hacemos hacemos una especie de de saludo que está sacado de una película que si no nos sale puede salir bien o mal y si sale mal hasta que no nos sale bien nos salimos fuera exacto y eso es una cosa hay que mantenerlo a veces nos rendimos en plan no nos da igual que tenemos que seguir ya pero alguien dice no hasta que no salga bien no vamos a salir no no porque es una cosa interna tendrá que ver el documental la vez cuando la gente vea el documental de Anabel D algún día algún día nos hablan algún día algún día nos hablan pues si tenemos rituales y yo ahora para el 2023 quiero beber un chupito de whisky con miel me compro allá dos botellas antes de salir porque cuando bebo vino por ejemplo me deja la boca muy pastosa cuesta un poco cantar los cubatas se te caen encima de los yo es que si bebo aunque se caen su oído entonces yo ya pasé por lo de subir borracho a tocar y no quiero volver a pasar por eso en mi juventud alocada anbl barra bajale o sea a-n-b-l barra bajale y en twitter es igual vale y en tiktok creo que también pero Sanabel de banda yo que se si anbl barra bajale le le ¿cómo se llama esa de Tim Floyd que evita a la mujer que hace to crack in the sky yo esa te lo he dicho de nuestra banda en general yo la mejor canción del año es la que más me mola muchísimo mucho 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 porque esa es la que más daño me hago literal yo también a mí me gusta mucho tocar cuando despiertas porque la hemos cambiado un poco bueno ya se verá ya son sorpresas en directo pero me gusta mucho tocar esa canción entonces es la mejor canción del año la mejor canción del año y cuando despiertas romo sí cuando despiertas romo porque esa canción tiene dos versiones y es la versión romo que significa nuevo romántico sí o una empresa de escalada una pasada una pasada lo que aún estoy esperando que nos regalen banana nos han regalado nos han regalado un montón de cosas pero muchas cosas pero plátanos o sea a mí no me gustan por ellos sí y quieren plátanos banana va con B no con V no con V o sea la banana real va con B pero la banana real real o sea en plan la productora que a mí me confundió eso pero para mí para mí mi inconsciente ahora si me voy a poner con B es que a mí me pasa eso con B me rayo digo está mal yo pienso que está mal con B pero no se escribe con B banana pero banana de fruta fue la hostia y yo que sé o sea es que no podemos decir mucho más o sea lo que se ve que hace la agencia pues es lo que se ve no sé cómo decirlo o sea es lo mejor que le ha pasado te voy a decir que lo mejor que le ha pasado desde es mucho tiempo es bastante tiempo eso y cuando llegó Aitor a la banda están ahí y cuando compramos altavoces para enseñar pero es que son nuevas están ahí están ahí y guau cómo suena esto ahora qué guau pues mira vamos a contar la verdad fue Carlos Hernández que estábamos allí en el estudio y le dijo María anímate a entrar ahí a cantar y María dijo que bueno le daba reparo porque nunca había cantado profesionalmente en una producción sí que nos contó que alguna vez pues lo había intentado incluso que había llegado a dar clases pero bueno al final su camino había ido por otro lado Carlos Hernández la animó entró probó esto le dio pues el tiempo que necesitó y al final María le gustó y se comprometió a darle caña y al tiempo pues ella grabó las voces de nuevo se las envió al productor Carlos Hernández que la mezcló unas voces espectaculares y bueno también surgió un poco porque la canción bebe como hemos dicho mucho de los planetas quien conozca mucho a los planetas pues verá referencias de la canción y a María a ella a Adelie pues le gustan mucho los planetas y al final como que también era el momento y la canción ideal a todos nos hace ilusión y ahí está ¡Mobre mía! Bueno a ver fue una pasada lo que fue el concierto fue muy corto ¿vale? porque era una canción pero estuvo igual ahora lo que fue después del concierto fue muy épico porque estaba el DJ Cumbia ¿cómo se llamaba? Llamamos el DJ Cumbia y a Héctor la gran mayoría de los conciertos de este año se nos ha pasado con la pierna rota la cosa es que yo una semana antes ¿vale? de ese concierto me compré pantalones de vestir para ir guapo a la gala y tal y el sábado anterior me rompí el pie en un concierto de punk bueno se lo rompieron bueno me lo rompieron me aplastaron el pie bueno bueno soy idiota y nada y yo fui a Lisboa con un pie en yes up con una silla de ruedas del aeropuerto me paseé por Lisboa y luego bailé con muletas y a mi antiguo jefe espero que no vea esto pero sí eso pasó fue una pasada nos saltaron súper bien la experiencia de ir a un sitio a una gala a cantar solamente una canción pues fue muy entretenido y fue divertido la verdad fue una pasada que tuvieran esa confianza en nosotros y al final nosotros pues lo que habíamos vivido experiencias eran pues conciertos pero eso que te inviten a una gala a tocar una canción y pues no sé fue guapísimo la verdad que estuvo súper chulo y la organización fue espectacular además yo creo que nunca había cogido un avión para ir a tocar no o fue antes mayor ahora no me acuerdo yo era un poco me acuerdo genial o sea esta gente los de los Siberian música se lo curran muchísimo muchísimo mucho mucho y aquí nos tienen para lo que necesiten porque la verdad que que se lo curran ya se cumplen algunos de nuestros ya se han cumplido algunos como que no solemos verbalizar mucho los sueños que tenemos como que estamos muy acostumbrados a trabajar y a buscar cumplir objetivos que es como no sé como que nuestro mayor sueño igual es que llegara muchísima más gente pero eso ya va como que creo que va a suceder porque tocaremos en un huevo de sitios sí tocar fuera de España también me hace muchísima ilusión a ver si ojalá pase este año en 2023 tocar fuera de España estaría genial no no pero este año alguna colaboración estaría estaría fina también bueno sacar el disco también es como un pequeño sueño segundo disco sí sacar el disco y que llegue a tiempo sobre todo que llegue a tiempo el disco para que la gente lo va a tener antes del verano este es mi principal sueño sí creo que el de todos incluso de María este viernes este viernes tocamos el Azar Sol que lo hemos dicho que estén atentos a nuestras redes sociales sobre todo porque allí es donde estaremos actualizando muchísimo nuestra gira de este 2023 que se fijen bien porque tocamos en muchas ciudades y que vayan mirando porque eso que vayan actualizando porque van a ir saliendo más muchísimas más sí pueden ir a la página web de Banana o pueden ir a wego.es y buscar a Nabellet y ahí tendrán todos nuestros conciertos que hacemos un montón de conciertos por el norte mucho 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 y festis y festis también un montón pasa que los festis aún no hemos podido anunciar casi ninguno por eso hay que estar atento hay que estar atento porque faltan muchas confirmaciones por desvelar yo soy Perdi bajista de Nabellet yo soy Aitor guitarrista de Nabellet yo soy Víctor Víctor de Nabellet y un saludo a Guau Miau Más Guau Miau Más esa es ¿Víctor de Nabellet